Música Música A ver papá, que tus noches se recorraste para el lado Soy un guerrero, señores, y un porcarero me han dejado Música Soy un guerrero, señores, y un porcarero me han dejado Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Me encanta, pobre alma no se olvida En nuestras vidas sabor a nuestra ciudad Yo le dio amor y yo sigo haciendo amor El triste que le danza mi predita y llevaba el alma al orgullo y me hiciste mi realidad y me hiciste mi hermano y me hiciste mi Joshua y me hiciste mi realidad y me hiciste mi realidad y mi amor ni cariño no había Chiquitito ¡Ayueva nevas a Barbe! ¡Ayueva neva! ¡Ayueva neva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!